Música Esta es nuestra imagen del día Un nuevo paso hacia la pacificación del país se dio hoy al instalarse la mesa de diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN Hace pocos minutos, delegados del grupo insurgente y del gobierno nacional con presencia del ministro del interior, víctima de los rebeldes comenzaron los diálogos en Quito De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy estará haciendo noticia Barranquilla, la ciudad más violenta de la costa y la tercera en homicidios en el país Video, prueba contundente para capturar a implicados en el crimen del hombre que fue empalado en el barrio abajo Policía atribuye a móviles pasionales el atroz asesinato 900 mil firmas en Santa Marta para que Metro Agua se vaya Crece preocupación de la FARC por asesinato de líderes sociales Iván Márquez del Secretariado de la FARC solicita garantías al gobierno nacional En el suelo y en condiciones antihigiénicas reciben clases estudiantes de un colegio en Tuchín, Córdoba El Junior a librar la batalla por la Libertadores esta noche les tengo la información Gerao estará con nosotros en el Carnaval de Barranquilla Muchísima atención con un total de 398 muertes violentas Un informe de medicina legal ubica a Barranquilla como una de las ciudades más violentas de la costa y la tercera en el país Un informe de medicina legal ubica a Barranquilla como la ciudad con el mayor número de muertes violentas en la costa y la tercera en todo el país El informe que revela que en el 2016 en Colombia se registraron 22.254 muertes de forma violenta Indica que en Barranquilla se registraron 398 de estas, la mayoría de los casos por homicidios y accidentes de tránsito El informe ubica a Cali con el mayor número de homicidios con un total de 1.273 Seguida por Medellín con 537 Barranquilla es la única ciudad de la región Caribe que figura en los primeros lugares de dicho informe De acuerdo a lo expresado por el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla El 50% de estas muertes obedecieron a casos de intolerancia Y un 40% más corresponden a homicidios por retaliaciones o problemas personales de las víctimas Hubo varios factores, entre ellos la libertad por vencimiento de términos de varias de esas personas Que por los hechos los tildaban de agresivos, los tildaban de peligrosos Allí se hace una importante intervención Vemos que la gran mayoría de los que murieron tenían antecedentes Estamos hablando del 52% Murieron, tenían antecedentes penales O habían ingresado y salido una vez a la cárcel O tenían la medida de caza por cárcel El informe de medicina legal indica que el rango de edades con más muertes Fue entre los 29 y 59 años Asimismo establece que enero se convirtió en el mes más violento Con un total de 2029 casos En Barranquilla, este año, el mes de enero fue uno de los más violentos Y cerró con un total de 45 homicidios Ante esas cifras, la policía anunció una serie de operativos y medidas Que han reducido en un 15% el delito de homicidio en los 7 primeros días del mes de febrero Y ante los últimos hechos presentados a líderes campesinos en el Cesar Las FARC le piden al gobierno nacional más protección para esas personas Una preocupación mostraron los líderes comunitarios y promotores de los derechos humanos Quienes están trabajando en áreas rurales del Cesar Esto ante los últimos acontecimientos presentados a sus dirigentes Donde una persona murió y otra más fue capturada por las autoridades Señalada de pertenecer al Frente Camilo Torres de la guerrilla del ELN En el primer caso sucedió en la vereda Entre Ríos, en el Copey Allí fue asesinado el reclamante de tierra, Sedilberto Castillo Y en las últimas horas, en un operativo entre la Dijín y el Ejército Nacional en el sur del Cesar Fue capturado José Trinidad Ravelo García, alias Trino Presunto coordinador político del Frente Guerrillero Ante esta situación los líderes negociadores de las FARC le piden al gobierno nacional Que cese la persecución contra estos líderes populares y se les proteja la vida El hecho del asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores de tierra Aquí hay que hacer algo urgentemente, se lo estamos pidiendo al gobierno nacional todos los días Hemos hablado con la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas El señor Todd Howland Él también está bastante preocupado, le corresponde a su oficina hacer el seguimiento Del cumplimiento de este compromiso sagrado del gobierno en la mesa de conversaciones Es que no puede haber paz si se sigue asesinando a los dirigentes políticos y sociales del país En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad Y escuchen esto en Cartagena, cuando una familia se encontraba departiendo con música Altos de Cibeles en el barrio Olaya Herrera, un grupo de uniformados de la policía llegaron hasta la vivienda Para aplicar el nuevo código de policía, generando un conflicto que dejó un muerto y un herido Según el coronel Juan Carlos Rivera Floreal Los residentes relacionados mal a la llegada de los uniformados o reaccionaron más bien muy mal a la llegada de los uniformados Agrediendo a los policías, lo cual provocó un intercambio de disparos Por su parte testigos afirman que la policía procedió agresivamente Y un mensaje importantísimo para ustedes Vuelve a clases ahorrando con triple play de UNE Que te da internet al doble de velocidad Además compras hoy y pagas en abril Llama ya mismo al numeral 503 En otros hechos importantes en movilización cívica Se recogieron 900 mil firmas Esto para la pronta revocación del contrato de la empresa promotora de acueducto Y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta, Metro Agua Con una marcha esta tarde se presentaron 900 mil firmas recogidas durante una movilización cívica Liderada por el movimiento de fuerza ciudadana Vamos a organizar una gran marcha Una marcha sin precedentes La marcha del no más Metro Agua Para el próximo martes 14 A las 3 de la tarde Le preguntamos a los amarios que opinan sobre la recolección de firmas en contra de Metro Agua Metro Agua día a día ha sido peor Y están cobrando una cantidad de plata donde no llega líquido a ciertas casas Una voz de todos los amarios Unidas frente a esta empresa Rechazando lo que han venido haciendo frente a la ciudad Yo tengo 45 años y viví en Santa Marta y nunca me he bañado en regadera ¿Por qué? Por la política Desde Santa Marta con la cámara de Carlos Beltrán Informón y Cisney Gutiérrez para las noticias Un compromiso con la verdad Y más de 3.000 estudiantes de una escuela pública de Tuchín, Córdoba Padecen dificultades por el mal estado La falta de las sillas y también de profesores En la institución educativa para niños en UES Tampoco tienen agua porque los recursos de gratuidad no llegan Con escasez de sillas, sin ventiladores y sin agua Los 3.200 estudiantes asisten a las clases en la institución educativa Álvaro Uncué Chucué en Tuchín Donde las aulas albergan hasta 50 niños Nos faltan demasiadas cosas, nos faltan las sillas, los ventiladores No tenemos electricidad en los salones Las condiciones son precarias Tenemos falta de profesores Incluso son 5 horas a la semana que perdemos porque nos faltan profesores A la falta de inversiones en infraestructura y dotación También se suma el déficit de docentes Nosotros lo que le pedimos al gobierno es que nos nombren los docentes No queremos docentes contratados ni comunitarios Los baños urgen de intervención Pero los recursos de gratuidad no llegan hace 4 años Aquí pues se ha subsistido como decimos popularmente con las uñas Con pequeños recursos que le entran a la institución Una de las salidas a la crisis del principal centro educativo de niños en UES Es el nombramiento de etnoeducadores Proceso que debe cumplir la gobernación de Córdoba Y hasta dar un mensaje más para ustedes En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor, la mejor inversión de tu vida Contamos con todo lo que tu familia necesita Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155-314-78209-38 Villa Olímpica Y los videos de seguridad fueron claves para que la policía capturara a los dos responsables del alto crimen O más bien del atroz crimen de un hombre que fue hallado empalado y acuchillado cerca de una bodega en el barrio abajo Esos videos de seguridad fueron claves para que la policía capturara a los dos implicados del atroz crimen de Marlon Mario Muñoz Cepeda El hombre que fue hallado empalado y acuchillado cerca de una bodega en el barrio abajo de Barranquilla En la grabación se observa a Marilyn y a Jonathan correr mientras empujaron una carretilla en la que llevaban el cadáver de Marlon Cuadras más abajo, otra cámara captó el momento en el que los dos bajan de la carretilla el cadáver Con esas grabaciones la policía logró individualizar a los presuntos asesinos y llegar hasta la vivienda donde habría sido cometido el espeluznante crimen Miembros del CTI de la Fiscalía, Sijín y CTI llegaron hasta la vivienda donde habría sido torturado Marlon En el lugar encontraron rastros de sangre que confirmaban el atroz asesinato que la policía atribuyó a un crimen pasional Una vez se actúa en el proceso judicial se determina que aquí hubo un problema de, podríamos llamar celos, un caso pasional Resulta que esta señora que hoy es capturada tenía una relación con el hoy oxiso Esta persona llega a la casa a visitarla pero resulta que esta persona femenina parece que tenía una nueva pareja sentimental Todos consumidores de estupefacientes, allí se genera un problema donde esta persona que fue asesinada es golpeada y posteriormente acribillada Otra de las evidencias que posee la Fiscalía en la investigación del crimen de Marlon Mario Es el testimonio de un hijo de Marilín Alonso Borques En este, el menor de 17 años delató a su madre y a su compañero sentimental de haber asesinado A quien hasta entonces fue su compañero sentimental Este testimonio fue dado a conocer hoy durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a los dos responsables del atroz crimen Bien y con esta información judicial vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias En la rebaja, droguerías y minimárquets te damos más Servicio para que te sientas muy bien Como te da muchas formas para comprar Surtido amplio y variado para ti y tu familia Ofertas y descuentos todo el año La rebaja más para todos La música que te define, vívela con claro Porque en claro, los smartphones te dan gratis Claro, música ilimitada Que no consume tus datos Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas Desde 15,451 pesos Cámbiate a claro con tu mismo número Y disfruta beneficios ilimitados En fincarraíz.com.co es así de fácil y rápido Buscas y encuentras, publicas y te llaman Ingresa a Fincarraíz Consulta, compara y ponte en contacto Llévanos siempre contigo Descarga nuestra aplicación Es gratis Publica tu inmueble y te llaman Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Hola que tal amigos Les habla Caliope Y los invito este 11 de febrero A que me acompañen al Rancho Currambero Patrimonio Cultural de Barranquilla Donde disfrutaremos de un gran concierto Para asistir Solo debes llamar a los teléfonos 360-2696 Y 310-626-7046 Reserva tu cupo ya Se los dice su amiga Caliope Sin saldo Buscando donde recargar tu celular Acércate a los puntos de venta De Red Supergiros Y recarga tu celular A todos los operadores móviles Estamos en más de mil puntos de venta En el Atlántico Gran desfile Del Carnaval del Sur Occidente 18 de febrero Punto de partida Hogar Infantil Carlos Meisel Una de la tarde Al Sur Occidente Es más fácil llegar Carnaval del Sur Occidente La fiesta es de todos Pa' que lo goce la gente Y hasta más Gran super concierto Domingo de Carnaval El Rey de los Pueblos Marito Ortiz Correlero de Mahagual Dolcea y Gutiérrez Son Gamero Dago Orozco El Profeta de la Champeta 10 de la mañana Sonando música de Carnaval Bajo el Palo de Mango No necesita techo Hola que tal amigos Les habla Caliope Y los invito este 11 de febrero A que me acompañen Al Rancho Currambero Patrimonio Cultural De Barranquilla Donde disfrutaremos De un gran concierto Para asistir Solo debes llamar A los teléfonos 360-2696 Y 310-626-7046 Reserva tu cupo ya Se los dice su amiga Caliope Continuamos con más De nuestro compromiso Con la verdad La ejecución De las vías 4G En el país Aún están atrasadas Actualmente 8 están detenidas Por problemas De negociaciones Con la comunidad Y acuerdos Entre los contratistas El gobierno nacional Ha desarrollado El programa 4G Que significa Construir autopistas De cuarta generación Que permitan Mayor conexión Y rapidez En las carreteras Del país Hasta el momento Se han adjudicado 32 proyectos De tramo vial De los cuales 8 Aún están estancados Según la ANI Los principales motivos Se deben A las dificultades De las negociaciones Con la comunidad Y entendimiento Entre los contratistas Y la Agencia Nacional De Infraestructura Es decir Que por consultas previas Se han retrasado 4 vías Mulalú Lobo Guerrero Santander De Quilichao Popayán Rumichaca Pasto Y Cesar La Guajira En esta última Las comunidades Manifestaron E impidieron Que se diera inicio A su construcción Por su parte Por entendimiento Se han retrasado 4 vías más Que son Villavicencio Yopal La cual Los diseños definitivos Entregados por los contratistas No fueron aprobados Por la interventoría También está Puerta del Hierro Cruz del Viso Palmar de Varela Los contratistas Se justifican Al afirmar Que las condiciones Cambiaron Ya que en todo el corredor Se tiene la existencia De arcilla expansiva Y esto incide En que no se pueda cumplir Con las condiciones De servicio Exigidas por la entidad Otro caso Es la malla vial Del Meta El cual El problema Radica en que El tránsito De los camiones De petróleo Se cayó Y el principal Flujo de ingreso Eran los peajes Que pagaban estos vehículos Por último Está Canvao Manizales Aquí las condiciones Cambiaron Por una nueva delimitación De páramos Que se hizo en el país Todos estos retrasos Entre los contratistas Están perjudicando Los proyectos De construcción De las vías 4G Los cuales Tienen una inversión Total De 38 billones De pesos A partir de mañana Y durante 48 horas Cerrado el mercado Basurto En Cartagena Se busca disminuir El alto grado De contaminación En el principal centro De abastos Del distrito Aquí está el informe Mañana a partir De las 2 de la tarde Será cerrada La principal plaza De abastos De Cartagena Durante dos días Se realizará Una limpieza integral De la zona Para descontaminarla Y se prevé Recolectar Más de 350 toneladas De basura La atención En el mercado De basurto Retornará el viernes Por eso se advierte A los compradores Abastecerse Con lo necesario Después de la limpieza Integral Del mercado De basurto Serán instalados 60 contenedores Para evitar La acumulación De desechos En un solo lugar También se hará Una masiva fumigación Contra roedores Y plagas Paralelo a la desinfección La empresa De energía eléctrica Suspenderá De manera definitiva El servicio de energía Porque los comerciantes Le adeudan A Electricaribe La suma De 196 millones De pesos JJ Verbel Las noticias Un compromiso Con la verdad Cerca de 200 libras De marihuana De exportación Fueron incautadas En un carro contratista De telefonía celular En La Guajira La marihuana Tipo Creepy Estaría avaluada En una suma Superior a los 50 millones De pesos Escondidos En un vehículo Identificado Con los colores De una empresa De telefonía celular Las autoridades En La Guajira Encontraron Un cargamento De marihuana En el automotor Que cubría la ruta Calima y Cao Fueron encontrados 179 paquetes De marihuana Tipo Creepy ¿Qué estamos nosotros Verificando? Primero La procedencia Porque esta marihuana Es de otra connotación Especial Es diferente A la marihuana Que encontramos acá En las hectáreas En Toma Razón Y en Camarones Y es muy posible Que algunas de ellas Pertenezcan A alguno De los famosos Clanes O grupitos De bandas Delincuenciales Del municipio De Maicao Para la distribución Y comercialización De consumo interno En el operativo Realizado en jurisdicción Del municipio De Maicao Fue capturado El conductor Del vehículo Que fue puesto A disposición De un juez De control De garantías La información Desde Rihuacha Con Yuri Real y Magdalena En las noticias Un compromiso Con la verdad 20 personas 18 de ellas Niños y niñas De una institución Educativa Del municipio De Colos O Sucre Se intoxicaron Tras haber inhalado Gas natural La mayoría De los pacientes Fueron remitidos A clínicas Y hospitales De Cincelejo La emergencia Se registró En la institución Educativa Víctor Subiría Del municipio De Colosó Donde una ruptura En las redes Domiciliarias Del gas natural Produjeron La intoxicación De 20 personas 18 de ellas Estudiantes Estamos esperando Reportes De cada una De las clínicas En donde se encuentran Principalmente Están en la unidad Materno infantil La Secretaría La Secretaría De Salud Informó Que fue declarada La alerta amarilla En la red hospitalaria Para tener la capacidad De reacción En caso de registrarse Más casos De intoxicación De hecho Ya nosotros Tuvimos presencia En el lugar Y nosotros Estamos desarrollando Todos los protocolos Las autoridades De salud Esperan Que la fuga De gas Sea controlada Lo más pronto Posible Por la empresa Responsable De suministrar El servicio Para evitar Que el número De intoxicados Siga creciendo En Sucre Jorge Romero Montiel Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Y a esta hora Damos un cordial saludo Y agradecemos A todos los que En estos momentos Nos reportan Sintonías Desde diferentes Partes del mundo A través de nuestra Transmisión En vivo Por Facebook Ellos son Diome Tejada Sandra Flores Desde Santo Domingo Está en República Dominicana También está Joaquín Armenta Raquel Vergara Ana Díaz Serrano Raquel Dávila Sales Saúl Nancy Villegas Orlando Molina Desde New York En Eida Ramos Desde West Palm Beach Ángela María Rojas También está Ingrid Galindo Así es Desde la ciudad De Panamá Hyder Parker Barrio Las Palmas Miguel Hernández Gloria Botero Álex Arisa José Briseño John William Ventral Bailis Isabel Beleño También está Luz García Diana Mosquera María Pereira Pichi Miranda Karen de la Vega Y desde Alemania Estefan Renz Un saludo muy cordial A todas estas personas Que están muy pegaditos Sintonizando las noticias De las 6 y 30 Un compromiso con la verdad Caro y Televidentes Pausa Y en breve retornamos Autónoma es una entidad Valga la redundancia Autónoma Una entidad sin ánimo de lucro Que es un patrimonio Del Caribe colombiano Es hoy por hoy La primera universidad En categoría pregrado Del departamento Del Atlántico Francesc Vargas La Madrid Rector del Autónoma Este martes A la 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Tele Caribe 30 años de historias Con Movistar Tener una tablet gratis Es más fácil Que preparar Cereal al desayuno Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar Y recibe dos meses gratis La otra era un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así de fácil Para encontrar series Películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta Solo el móvil es 4G ETV Te damos tres veces más datos En 4G Pásate ya Y disfrútalo en cualquier plan Durante los primeros tres meses Móvil es 4G ETV Este los muestros Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Estas son las noticias De las 6 y 30 de Telecaribe Y hoy se instaló La mesa de diálogo Entre el ELN Y el gobierno nacional Aquí está el informe Hoy en Quito Inició la mesa pública De diálogos para la paz Entre la guerrilla del ELN Y el gobierno nacional Frente a los miembros De los países garantes Como Ecuador Brasil Chile Cuba Noruega Y Venezuela Los jefes de negociación Juan Camilo Restrepo Por parte del gobierno Y Pablo Beltrán Por el ELN Se refirió Se refirió Se refirieron al nuevo proceso Se refirieron al nuevo proceso De negociación Para conseguir la paz Y terminar con el conflicto Armado del país Pablo Beltrán destacó Hoy en Colombia Estamos buscando una salida Política al conflicto Resolviendo las diferencias Que nos han separado Durante décadas Además resaltó Debemos cambiar Lo que haya que cambiar Para que se abran las puertas A una vida digna Finalizó exaltando La guerrilla Está dispuesta A cambiar a fondo Por su parte El jefe de negociador Del gobierno Resaltó que Colombia Resaltó que la nación Es un laboratorio Universal de paz Y que en Colombia Tenemos el derecho a la paz Recordó Que el objetivo De esta mesa Es suscribir Un acuerdo final Para terminar El conflicto armado Y acordar transformaciones De una Colombia en paz Buenas noches Esta es la información deportiva A partir de las 7 de la noche Eso será En contados minutos Junior estará enfrentando Su segunda batalla Por la Copa Libertadores Ante el carabobo venezolano Eso será En el estadio Jaime Morón En Cartagena Los tiburones Recordemos Están ganando la serie Un gol por cero Sellar la clasificación A la siguiente fase De la Copa Libertadores Es el objetivo De Alberto Gamero Y sus dirigidos Aunque la ventaja Ojalá tengan los rojiblancos Tras el gol conseguido Por Robinson Aponsá Ya conocen al rival Y por eso En el Jaime Morón No se quieren confiar Porque te aprieta Que por momentos No te deja jugada En la salida uno Y que cuando te contragolpea Te contragolpea bien Ante Carabobo Junior quiere librar La batalla Y en la heroica El comandante Gamero Ha dispuesto De los mismos guerreros Que utilizo en Venezuela Desde este miércoles En Ponce Puerto Rico Se estará efectuando El torneo De baloncesto De las Américas Allí estará Un coterráneo El barranquillero Gianluca Bachi El basquetbolista Barranquillero Gianluca Bachi Regresa a la actividad Después de un retiro Por lesión De más de ocho meses El armador Quien ha figurado Desde los diez años Como campeón nacional Con la selección De Atlántico Ahora se alisa Para integrar La nómina De Academia De la Montaña De Antioquia Que en Puerto Rico Jugarán desde este miércoles La Liga de las Américas Vengo a aportar Al equipo de academia Un equipo consolidado Actual campeón En Colombia Vamos a jugar La Liga de las Américas Y espero Corresponder Con las expectativas Este campeonato Está reservado Para los dieciséis Mejores equipos Del continente La mayoría Campeones De las respectivas Ligas profesionales En sus países Vamos a enfrentar A tres grandes rivales El local El equipo de Ponce De Puerto Rico El equipo De Uber Bahía De Argentina Y Cocodrigos de Caracas Pienso que Los nombres Hablan por sí solos Pero en la cancha Hay que jugar Y demostrar De que estamos hechos En el equipo Dirigido por el entrenador Hernán Giraldo También estará El guajiro Divier Pérez Quienes se prepararon Por varias semanas En República Dominicana ¿Cómo están? Soy Lucia del Mar Y estoy nuevamente Aquí con ustedes Para llevarles La mejor información Del entretenimiento El Desorden Se Formó Es la nueva producción De Gerao Que nos va a poner A bailar a todos En estos carnavales El cartagenero Gerao Estará en el carnaval De Barranquilla En la coronación De La Reina 2017 Acompañado De grandes artistas Para colgarnos A todos A disfrutar Con su nueva canción El Desorden Se Formó El Desorden Se Formó Traigo esa canción Una canción nueva Una canción alegre Una canción para carnaval Una canción para fiesta La hago junto a Dragón Rojo Y es la canción Con la que abro Este 2017 Una canción inspirada En el amor Es una historia inspirada En una mujer Que está en esos paseos Que estamos ahí Entonces mucha gente Sé que se va a sentir Identificada Porque nos ha pasado A muchos así Y El Desorden Se Formó Es patada de parranda Con los amigos Un tema con el que Pretende colocar a todos A vivir un desorden bacán El Desorden Se Formó En el departamento Del Atlántico Congregando cada año Municipios y corregimientos Quienes se vinculan Con sus reinas Danzas Grupos de millos Y disfraces Para deleitar a los costeros En el desfile folclórico Y en la noche de coronación Las reinas demuestran Su actitudes al lanzar Es por eso Que el director Nos habló acerca de este evento El festival folclórico Y el reinado intermunicipal Como lo dice Primero se llevará a cabo El día 11 A partir de las 3 de la tarde Un desfile folclórico Donde van a participar Comparsas Disfraces Danzas Y terminamos Con la batalla de flores Que es la participación De las candidatas De los diferentes municipios Y su reina central Realizó la invitación especial A este festival Que se realiza Del 10 al 11 de febrero Primeramente los invito A todo el departamento Del Atlántico Para que se integren En esta fiesta De Juan de Acosta Que serán realizadas El 10 y 11 de febrero Estaremos acogiendo A 16 candidatas aproximadamente Y les haré las noticias Un compromiso con la verdad En el rancho currambero Patrimonio cultural Caliope tendrá Su primer concierto En compañía de José Martelo Quien está pegado Con el WhatsApp de moda Y el cantante Aquí en Barranquilla Asimismo Caliope llega Con grandes sorpresas Que le han cambiado su vida Abriéndole las puertas Al éxito Estamos trabajando duro Para mostrar un gran trabajo Por eso son detalles Y sorpresas Que más adelante voy a mostrar Estos maravillosos Inconscientes presunidos Estos maravillosos cantantes de moda Están más que pegados Y tendrán un gran concierto El sábado 11 de febrero En el patrimonio cultural de Barranquilla El rancho currambero ¿Qué tal amigos? Les saluda José Martelo Y les saluda Caliope Y queremos invitarlos Este 11 de febrero Al rancho currambero Estaremos presentándonos Ya no saben Y queremos que todos vayan Porque nosotros somos Los artistas de moda Le voy a quitar una historia Caso de la vida real Le voy a quitar una historia Caso de la vida real El mundo está entretenido Y metido en el WhatsApp Si te vas para el trabajo Estás metido en WhatsApp Si te mames con Caliope Estás metido en WhatsApp Y hasta aquí Las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso con la verdad Hasta mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!